El punto más lejano y más cercano fue mi visita a la selva Lacandona, cuando tenía yo 17 años. Tuve la oportunidad de visitar la selva Lacandona en compañía de unos antropólogos distinguidos que habían pasado años allí, que me invitaron a acompañarlos. Y donde pasé algunos días que me impresionaron mucho sobre la forma de vivir de los Lacandones y el concepto de lejanía con respecto al mundo que yo conocía. El mundo urbano, el mundo tecnológicamente avanzado, el mundo comunicado con el resto del planeta, etc. Y eso despertó en mí la curiosidad de conocer algo más sobre la vida de los pueblos indígenas en México, cosa que perseguí luego como estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y luego en mi vida profesional. Ese momento marcó un cambio en mi visión del mundo y un cambio en alguna visión que yo tenía de qué hacer con mi vida en el futuro. Y entonces yo pensé, bueno, pues quiero hacer algo vinculado con este pueblo que tanto me impresionó. Y así fue mi opción por estudiar la antropología y la sociología y luego dedicar buena parte de mi vida profesional a trabajar en ese campo. Esa visita y otras que hice pocos años después confirmaron en mi visión del mundo de que realmente la humanidad estaba dividida en seres humanos privilegiados y seres humanos no privilegiados en términos de bienes materiales, etc. Pero por otro lado, la observancia de los lacandones en Chiapas en su medio ambiente propio y los peligros que corrían del avance de lo que entonces se llamaba la civilización, que era el avance de la sociedad industrial, la explotación de los bosques, la explotación de las minas, la explotación de los recursos naturales en favor de algunas empresas que se encontraban incluso en otros países que no sabía uno ni quiénes eran, pues me hizo ver que la cosa era más compleja. Es decir, que el mundo no se puede dividir simplemente en buenos o malos, sino que hay cosas que hay que entender, dinámicas que hay que entender. Y entonces yo busqué respuestas a lo largo de mi vida profesional y en general durante los años que han transcurrido desde aquella primera visita que fueron pues ya más de casi 70 y tantos años. Entonces la idea de que hay unos que lo tienen todo y otros que no tienen nada es una idea muy simplificada. Pero hay procesos que llevan a situaciones de bienestar para unos y malestar para otros. Y situaciones de injusticia que necesitan atención y necesitan ser atendidas por quienes tienen la capacidad de hacerlo. Y entonces esto fue un poco en lo que profundicé mis intereses en años posteriores. Bueno, lo que pasa es que en efecto algunas lenguas indígenas están en serio peligro o en proceso incluso ya de desaparición. Porque en primer lugar el número de miembros efectivos identificados como tales de muchos de los pueblos indígenas pues se ha disminuido mucho por una serie de razones históricas. Y por otra parte los jóvenes durante su educación pues han recibido la visión de que para tener éxito es necesario pues integrarse al mundo moderno, moderno entre comillas y que ahí estarán las oportunidades. Que es la vieja visión que se usaba también por parte de las autoridades educativas del país durante muchos años que la obligación que tiene el gobierno para ayudar a los pueblos indígenas a mejorar sus condiciones de vida o a progresar, como se decía en aquel entonces, pues era acelerar su integración al resto de la sociedad nacional. Y esa era la política oficial. Entonces que desapareciera el uso de las lenguas indígenas, pues qué lástima, ¿verdad? Pero qué bueno, porque así ese es el progreso que necesita el país y es el progreso que necesitan los pueblos indígenas. Pero ha habido un cambio, porque ahora resulta que en muchas de las comunidades indígenas la gente siente la ausencia del uso de su propia lengua y con la lengua pues de sus propias manifestaciones y expresiones de tipo cultural que ya no tienen y que antes daba más sentido a esa identidad, a esa pertenencia a la comunidad y que ahora sienten que ya no la tienen. Y hay un renacimiento, como ha sucedido, por cierto, en otros países también. Hay un renacimiento de quienes dicen, a ver, momento, momento, pero si aceptamos totalmente la idea de que menos es más, es decir, perder el idioma es ganar más ciudadanía o algo así, pues estamos mal, estamos poniendo las cosas al revés. Entonces, hay que hacer algo para salvar a nuestras tradiciones y a nuestra lengua, nuestra identidad, pero sin cerrarnos al mundo exterior. Y hay procesos que están sucediendo y hay gentes en el gobierno que reconocen eso. Y con las leyes que tenemos, que son muy recientes en el país, pues se facilita hasta cierto punto crear los mecanismos institucionales y permitir que las políticas culturales y educativas se formulen de manera que no destruyan lo poco que queda de las identidades indígenas, por ejemplo, a través de sus lenguas o a través de su música o a través de sus conocimientos en el arte textil o en la cerámica. Pero eso necesita un cambio de visión y necesita políticas adecuadas, que la gente pueda considerar como propias a sus necesidades, pero también que generen su participación, porque muchos de los jóvenes precisamente dicen, sí, pero ¿de qué vamos a vivir? Está muy bien que nos ofrezcan ustedes esto y aquello y lo otro y lo aceptamos, pero primero hay que ganarse la vida. Y si yo voy a una empresa y pido un trabajo, yo no les digo que hablo una lengua indígena porque no me van a dar el trabajo, punto. Es que hay mucha discriminación, mucho rechazo en la sociedad mayoritaria contra todo lo que es indígena. Entonces, por eso es difícil escuchar el uso corriente de las lenguas indígenas en la calle, en un centro urbano. Pero si se acerca, por ejemplo, ahí donde están los puestecitos que atienden los indígenas, los tianguis donde venden sus productos, entonces ahí de repente se da cuenta uno de que, claro, que hablan y entienden la lengua indígena, incluso los niños, porque las mamás o las abuelas le hablan en lengua indígena todavía a los niños. Es un esfuerzo magnífico, es un esfuerzo que debe ser imitado en otros estados de la República, desde luego, y como esfuerzo público, pues debe ser también considerado como una parte de la política pública y del bien común al que tiene derecho toda sociedad. Y me da mucho gusto escuchar de boca del director que, pues ya va en aumento constantemente el número de visitantes a este museo y de asistentes y participantes a las actividades que realiza este museo. Y como todo museo, pues tiene necesidades, necesita recursos. Y el problema es que no siempre los recursos que el gobierno puede dar son suficientes para las necesidades que tiene un museo, que es un esfuerzo cultural realmente muy importante, que merece más apoyo de las propias autoridades, pero también de la sociedad civil, también de la ciudadanía de Cuernavaca y del resto del estado de Morelos, y de otras partes también. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.